Si entrenas como un maricón, olvidate que vas a tener resultados. Si entrenas como un trolo, vas a tener resultados de un trolo. Si entrenas como un hombre, vas a tener resultados de un hombre. Dios, se me sube la testosterona cuando golpeo las cosas. ¿Vos qué querés ser? ¿Un trolo o un hombre? Tenés que entrenar fuerte, pesado. Si te golpeás o te lastimás, seguís entrenando igual. No le decís a nadie que está lastimado. Nadie tiene que saber que te duele algo. Porque si no, se van a aprovechar. ¡No! 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 ¡No!